Tres, dos, uno, listo. En términos de la salud también es importante. Un café demasiado tostado no es tan bueno para la salud. Al mismo tiempo que un café que no ha sido bien procesado y puede llegar a tener algunas contaminaciones por sobrefermentos o por hongos, por un mal almacenaje, también es importante que sea detectado. ¡Suscríbete al canal! Cambió mi mentalidad porque antes trabajábamos a la y se va, digamos, como sea, ¿no? Y pues me ha ayudado bastante que yo no conocía la calidad de mi café y entonces ya es un logro para mí y seguimos sembrando poco a poco. ¡Gracias!